Desde esta universidad, John Mack se ha convertido en el mayor experto mundial en el tema. Su trabajo ha sido reconocido con el premio Pulitzer y personalmente ha investigado cerca de 200 casos y ha publicado libros y estudios especializados sobre estos llamados encuentros cercanos del cuarto tipo. Gracias al empleo de técnicas como la hipnosis o regresiva, ha conseguido detallados antecedentes sobre lo que ocurriría durante un proceso de abducción. El núcleo de la experiencia es que al parecer a la persona la visitan y como dije anteriormente, esto se remonta a la niñez. Serían uno o más seres extraños, usualmente con grandes ojos negros. También hay otros tipos con forma de reptiles o de humanos. ¿Tienen forma de reptil pero se paran sobre dos pies o se arrastran? Sobre dos pies, parecen reptiles. Son criaturas extrañas y dan mucho miedo. Pero la situación típica es que las personas están en sus casas. Generalmente ocurre de noche. Pero no siempre. En 1999, dimos a conocer un caso que coincide con las situaciones descritas por John Mack. La joven peluquera chilena, Ketty Belma Núñez, aseguraba haber recibido en su hogar, en la ciudad de Iquique, lo que los ufólogos llaman una visita de dormitorio. Cuando un equipo de nuestro programa la acompañó a dos sesiones de hipnosis regresiva, ella describió a un ser de aspecto alienígena, cuyo rostro dibujó después sobre la arena de la playa. Míralo, ¿puedes mirarlo? Sí. Míralo cada caga, míralo de frente. Sin miedo que sí, puedes mirarlo, hazlo normal. Y eso tenía en su hogar. Hay una luz, un sonido de vibración, y luego se les paraliza y se las llevan. Eso es lo que dicen, flotando por el pasillo. Salen por las ventanas, muros o paredes, van al espacio y permanecen encerrados. Quizás no vean un ovni, quizás sí. A veces, los ovnis parecen afectar tanto a las personas como a los objetos que están a su alrededor. Los dos corredores de automóviles chilenos que participaban en 1978 en el rally Vuelta a América del Sur, dijeron que su vehículo fue levantado por un ovni en plena Pampa, Argentina, y trasladado 80 kilómetros por el aire. No voy a decir que me dio miedo, me dio terror. No sabía qué estaba pasando. Durante ese lapso, uno de ellos, el mecánico Miguel Ángel Moya, dice haber visto una especie de cinta transportadora y también a unos pequeños seres de aspecto alienígena. En la nave, hay otros seres. Generalmente, hay uno más grande, que parece ser el que manda, le llaman doctor o líder. Hay muchos equipos que parecen computadoras o elementos técnicos que nunca se sabe exactamente qué son. Parece haber siempre pequeños seres rondando de tres o cuatro pies de alto. En casos como el del pintor español José Martínez, que asegura haber sido abducido mientras pescaba en las afueras de Punta Arenas, los seres alienígenas le habrían practicado exámenes, pero al mismo tiempo se comportaban, dice, de manera amistosa. Después de una hipnosis regresiva, Martínez pintó estos cuadros que representan a los seres que dice haber visto en esa experiencia. Luego se les hacen pruebas o se les pincha con instrumentos de avariencia extraña, que a veces son dolorosos, pero más que nada causan miedo. Generalmente los tocan con algo que los calma. Surge un patrón reproductor que se relaciona con una serie de abducciones y experimentos que resulta en la creación de lo que parece ser un tipo de especie híbrida entre los humanos y esos seres que en algún momento nacen. Ese es el tipo de núcleo de una experiencia física. Ahora, ¿qué tan literalmente físico sea todo esto? No sé, pero las historias y las narraciones son consistentes. No hay evidencia. No hay ausencia de ella. Hay evidencia. Hay cortes, marcas de las personas. Sienten que tienen protuberancias, donde creen que las han hecho implantes. ¿Hay evidencia? Sí, por ejemplo, las lesiones a la piel parecen relacionarse con las experiencias. Las personas llegan con cortes, pinchazos. Ningún dermatólogo o doctor de la piel se va a parar frente a un directorio médico y decirles, bueno, los alienígenas lo hicieron. Por ejemplo, la joven Ketty Belva Núñez sufrió quemaduras después de la extraña experiencia vivida en su casa. Las marcas en su piel tenían la forma de grandes manos que parecían haberla abrazado. Me desabroché y me empecé a mirar. Y fue cuando me recorrí al colón por todo el cuerpo. Examinada por dos dermatólogos, ambos llegaron a conclusiones distintas. Es producto de una quemadura tipo A superficial, producida, que tiene la silueta de una mano, que puede ser producida por un guante de esos refractantes que existen, que se conectó en algún objeto y la tomaron a esta forma. No, 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 para nada. No, para nada. No, 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 no. Además, además, la persona se da cuenta inmediatamente. Si yo me acerco a ti y te pongo la mano, te quemo, claro, es como un cuchillo. Ketty conserva hasta hoy estas fotografías como evidencia de la experiencia sobrenatural que ella asegura haber vivido. ¿Y qué cree que es? ¿Qué está pasando? Si yo dijera qué es, usted tendría que entender que solo es una opinión. No es ciencia en ningún sentido. No, me interesa su opinión. Mi opinión es que hay algún tipo de retroalimentación del cosmos. Para acercarse a esto, de alguna manera, se tiene que estar dispuesto a aceptar que existe otro tipo de inteligencia en el cosmos, aparte de nosotros. No necesariamente vida en forma biológica, como la conocemos, pero algún tipo de inteligencia que funciona, que se da cuenta de las cosas, que hace que sucedan cosas, que puede crear cosas. Y esa inteligencia parece darse cuenta, estas palabras vienen de la mente humana, no son palabras muy buenas, pero no tengo las palabras correctas. Parece darse cuenta de lo que le estamos haciendo al planeta. Si, como plantea John Mack, hubiese una inteligencia desconocida vigilando nuestro planeta, cabría preguntarse cómo manifestaría su existencia. Los ufólogos dirigen su mirada hacia situaciones como las llamadas visitas de dormitorio, que desafían los parámetros de lo cotidiano. La estudiante universitaria Catalina Ostornol cree haber vivido una de estas situaciones en 1998 en su propia casa, donde habría sido visitar, según su testimonio, por seres de aspecto alienígena. Me llamo Catalina Ostornol. Cuéntame, Catalina, ¿qué haces? Yo estudio antropología en la Universidad de Chile. Fue en 1998. Yo me había acostado como a las 10 de la noche, alrededor. Recién había apagado la luz, me acosté, como de lado, mirando hacia el clóset. Y, como a los 5 minutos, sentí una presencia en mi espalda. Y yo como que me di vuelta para ver qué es lo que era y habían dos seres como de este porte, más o menos, que me estaban como observando. Cuéntame, ¿cómo eran los personajes? ¿Qué forma tenían? Bueno, tenían la cabeza como triangular, como así. Y tenían la frente grande, con arruga. Catalina dibujó para nosotros un boceto de los dos seres que asegura haber visto aquella noche de 1998. Tenían los ojos como los que siempre se dibujan y una boca súper chica y la oreja puntiagua. Pero estaba paralizada. Cuando los vi, como que me hice así y me quedé así. Y no pude reaccionar, no pude hablar, nada. Solamente los pude ver. Cuando estaba parado al lado tuyo tú sentiste que te toscaron el estómago. Los vi que me examinaron el estómago. ¿Qué te hacían? Con con la mano me hicieron una vuelta así por el estómago. Fue como si yo hubiera sido una paciente, me hubieran estado examinando. Fue toda una cuestión muy rápida. Como que se cambiaron la estructura a luz, unas de luz blanca y se giraron y salieron por la ventana. Bajé al día a contarle a mi mamá lo que me había pasado. Porque me había pasado cinco minutos y que me había despedido de las visitas porque mi mamá estaban con visitas abajo y me había venido a acostar. ¿Te podría haber subido un buen dueño? No, porque estaba con ojos abiertos todo el rato. Estas acuarelas pintadas por Catalina Ostornol representan el aspecto de los seres que la habrían visitado en su propia casa. El caso de Catalina Ostornol correspondería a una visita de dormitorio. Nombre dado por los ufólogos a aquellas situaciones en que aunque no existe un avistamiento ovni de por medio los testigos describen la presencia de seres de aspecto alienígena. Otros investigadores creen ver en estos casos vínculos con fenómenos paranormales.